Con lo que vengo explicando, salen a decir ellos, los voceros de la derecha maltrecha, esa derecha maltrecha que está por allí haciendo aguas, salen a decir que esto es un plan del gobierno para llenar de violencia el país y suspender las elecciones de diciembre. ¿Qué les parece? Yo les digo a la derecha maltrecha que compila, que recibe órdenes de generales norteamericanos para hacerle daño a su país. Se los digo desde ya, 31 de julio 2015, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones el 6 de diciembre y la revolución va a obtener una gran victoria popular nuevamente. Así lo digo hoy y así lo vamos a hacer. Con sabotaje o sin sabotaje, con guerra económica o sin guerra económica, este pueblo le va a dar una lección.